La ley 1-24 Los diputados tienen el virus de la ADN No están hablando pendejadas En vez de quedarse callados A mí lo que me indigna es Que aquel que votó a favor de la ley Salga después indignado Yo me indigno por eso Porque ya todo el mundo le cayó encima de la ley Salvo dos o tres Sinvergüenza Que están ejerciendo Empiezan a defenderse a defesos Pero la inmensa mayoría está en desacuerdo De la población Si usted votó a favor de esa ley Por un error, porque lo metían al medio Porque se fue en el amán En el ayante que hizo Pacheco y lo marió ¿Verdad? O por acuerdo Quédese callado Quédese callado y no salga indignarse O haga un mea culpa No, nosotros votamos a favor Porque en principio Y de una explicación Y yo se lo compro Pero no venga Dice que no El B y este gobierno Quiere imponer Usted coño no lo apoyó Usted votó por la jodida Y a Binader también De descarado Dice que Es en la hipocresía Que bárbaro Usted es el principal artífice De esta mierda del proyecto Lo que la promulgó la ley Y la promulga Cuando tú vas a evaluar las situaciones Ustedes son descarados Ustedes la aprobaron No, claro Exactamente Mira, por ejemplo Yo te voy a poner un ejemplo aquí De lo de Danilo De lo de Danilo Cuando le llegó la ley Para él promulgarla Sin las causales Como él estaba a favor ¿Qué hizo Danilo? No La observó Usted presidente Pudo haberla observado Usted la promulgó Señores Omar Fernández Omar Fernández Tengo una información Que me llegó Me llegó ayer Tuve que verificarla inmediatamente Porque la verdad Es que me pareció Me pareció fuerte Y es que Me dijeron Que Omar Fernández No se había intoxicado Nada Que él Que eso fue una estrategia De su equipo De asesores Para Guardarse Ante esta andanada De críticas Que le han caído A los diputados Por la aprobación De la ley 1-24 Y tú pensarás Diablo Que conveniente Esa intoxicación De Omar Fernández Porque la verdad Es que Fue Fue como que En timing El tema Ha ido Increchendo Están saliendo Los traidores Los descarados Como participación Ciudadana O sea No están quedando Cabezas Y Coño Omar Fernández Que está en una Corriendo para la senaduría Que está en muy buena posición Tú dices Oh pero Esa intoxicación Es muy conveniente Porque viene esta vaina negativa Que le está dando durísimo A los congresistas ¿Cuál? El forma parte De ese congreso Hay que ver Si él votó Votó a favor O estuvo ausente Hay que revisar eso Y él Omar Fernández votó a favor O Contra Mario Herrera Mario Herrera Hay que revisar Si Omar Fernández Votó a favor de la ley En el 29 Sí El 29 Pero él no estuvo Él no estuvo Ah ok Bueno El punto es El punto es señores Que independientemente de eso Yo Tuve que Que investigar Al respecto Estuvo ausente Porque me pareció Muy fuerte Eso de que ¿Cómo? Que una estrategia Para guardarlo De hecho Tú Podrás tener Cierto asidero Porque Una intoxicación Que se presume Fue algo leve Ah no Lo dejaron en observación Por precaución Digo Si yo fuera Padre de Omar Fernández Igual como hizo el presidente Muy probablemente Hubiera hecho lo mismo Espérate mi hijo Hay que preservarlo Espérate Hay que revisar Lo sugerido Porque Omar es un hombre Él es que decide Hay que dejarlo en observación Sin más Responde a su padre Más que otra cosa No nos preocupes Tan como que Un niño de 10 años Responde más que otra cosa Su papá El punto es señores Que yo lo verifique Y no Y en efecto Si él se intoxicó Omar Fernández Se intoxicó Eso fue Totalmente cierto Y fuentes Muy cercanas Ahí a la fuerza Del pueblo Y sobre todo A su equipo Pues me confirmaron Que sí ¿Cuál es la teoría Se comió Un camarón Dañado de maldad Para intoxicar No de maldad no La providencia Le dio esa ayudita Acuérdate que él es muy creyente Él no se Tú también Muy creyente Él no se intoxicó Eso Pero Pero entonces ¿Se intoxicó o no? Digo Que sí Que sí Que no se intoxicó a propósito Lo que quería decir El punto es señores Que Pero 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 de todas formas Pero de todas formas Pienso que eso fue Que eso fue muy conveniente Fue muy Una coincidencia De hecho El que cree en los milagros Debe reforzar su creencia Acuérdate que él dijo en la entrevista ¿Verdad? Que sobre la eutanasia No, no Yo creo en los milagros Y que se lo está llevando el diablo Y quiere irse de este mundo Pues Que pero un milagro Pues mira Eso fue un milagro Porque don Mar Fernando No se está diciendo nada Ni de O sea Nada No O sea Se está hablando mal de los congresistas Pero mal de los congresistas Pero mal de los congresistas Pero mal de los congresistas Otra cosa Ese muchacho Además No hable mal de él Que está enfermo Cuidado No, no Pero recuerda que se está hablando mal De todos los congresistas Que votaron A favor De la ley Con esa modificación Específicamente Inclusive Por eso Iván Lorenzo Publicó el print screen ¿No? De la votación En el Senado Porque si bien es cierto Que eso se introdujo En la Cámara de Diputados Con esa modificación Se supone que el sedazo O el filtro De ir a la otra Cámara Previo ¿Verdad? Para ser votado Y aprobado Es para tú identificar eso Donde la oposición Se manifestó también Ahí votando en contra Ahora Yo dije aquí Hubieron dos senadores De la Fuerza del Pueblo Que votaron a favor Entonces Lo que Lo que se evidencia Ahí Que mayoritariamente La oposición Votó en contra Por lo menos En el Senado Fíjate como En la Cámara de Diputados También fue una minoría De la oposición Que votó Pero fue suficiente Para articular El quórum La mayoría Y pasar la ley En el Senado Páralo ahí En la Cámara de Diputados Fue una minoría De la oposición Que votó a favor Sí, sí Menos de la mitad Del total O sea De todos los diputados Del PLD Votaron como 20 De la Fuerza del Pueblo Como 8 En conjunto Oposición en conjunto Menos de la mitad Sí Pues pensé que era al revés Pensé que la mayoría Había votado a favor No Votaron todo lo del PRM A favor de la ley Todo el PRM Completo Y de la oposición Menos de la mitad Seguro Mario Herrera Pero tú me vas a votar No, confío en ti Menos de la mitad Votaron Si usted dijo Que menos de la mitad En la Cámara de Diputados De la oposición Votó a Sí, pero es mucho El número Pero acá fue un viernes 29 de diciembre La gente no está en esa vaina Muchos no asistieron Y tal Entonces los que asistieron Votaron Tú sabes que yo recuerdo Ahora que estamos hablando 29 de diciembre Abinader dijo Como a mediados de diciembre Vamos a dar Una tregua navideña A la oposición Blah, 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 blah ¿Verdad? Y Dijo Dantes Del PLD José Dantes Espero que usted En Navidad También Presidente O sea El partido No someta Proyectos raros Y míralo ahí Convocatoria Para el viernes 29 de diciembre Mira, te voy a dar El dato preciso aquí De la votación Cámara de Diputados Oposición Sí, te voy a dar El total Aquí Por partido ¿Verdad? ¿Cuántos estuvieron Ausente? Mira Y cuántos votaron En sí ¿Cuántos votaron En sí? Del total De los del PRM Que son 100 Legisladores 100 diputados 77 votaron Que sí De 52 Del PLD Del PLD 28 votaron Que sí Disculpa Disculpa De 52 Del PLD 28 votaron Que sí Eso es más de la mitad A favor de la ley Hermano Pero si tú me dejas Terminar Porque tú Ni me escuchas Ni me dejas Terminar No, pero es No, es para que la gente Vaya entendiendo En camino Porque si le tiramos Todos los números así Sí, pero así Pero tú estás oyendo También Y la gente Se escucha Claro De 52 diputados Que fueron Del PLD No fueron los 52 Tú no me has dejado Terminar Y estás inventando datos Porque déjame terminar El dato Y después Haz tu argumentación Ok, dale Pero quédate ahí En el PLD Y después saltamos Al otro, dale Pero si tú quieres Leerlo tú No, porque yo No tengo la información Pero por qué te alteras Mario Herrera Porque tú me interrumpes No, lo que quiero Es que la gente Comprenda bien el asunto Vamos Ah, porque son idiotas No, no, es que son idiotas Entonces déjame terminar Y contrólate Oye el dato Vuelve a empezar De 100 legisladores ¿Verdad? Te puedes olvidar Del PRM 77 votaron que sí Y se aceptaron 21 De 52 del PLD 28 votaron que sí Y se ausentaron 21 De 18 de la fuerza del pueblo 8 votaron que sí Y 8 se ausentaron ¿Verdad? Del resto De independencia De 20 12 votaron que sí 12, 8 y 28 De la oposición Que estamos hablando Sí Como un 50% Algo menos de un 50% Disculpa Mario El número que estamos buscando Aquí es si La oposición En su conjunto Votó en mayoría A favor de la ley Que es Con los números Que tú acabas de decir Me queda claro a mí Que la oposición En su conjunto Votó En mayoría A favor de la ley En la Cámara de Diputados Pero es que solo dos votaron Que no Continuamos Es que solo dos votaron Que no señores O de Dionisio O Reyes Retituyo Y del PLD Ángeles Tevez ¿Tú fueron los únicos Que votaron que no? Maracayo Bien Es lo que fueron Sencillo Miren señores Bueno sí mira 45 y 48 La mitad La mitad son 45 Votan 48 La mitad Votaron Votaron a favor De la ley Dos votaron en Ustedes recordarán Que desde hace Desde hace varios meses atrás La oposición Especialmente La Fuerza del Pueblo Y el PLD Tienen como línea No votar a favor De los préstamos Cuando se van a conocer Un préstamo Ellos se retiran En bancada Se retiran Dan sus declaraciones Posteriormente Criticando Esos préstamos Es una línea De tanto el PLD Como la Fuerza del Pueblo Eso provocó Que muchos diputados Que muchos legisladores De ambas organizaciones Se fueran De sus partidos Sencillamente ¿Por qué? Porque le estaban Limitando una búsqueda Le estaban limitando Realmente su verdadero Propósito De ser legislador Que ella Buscase uno cuarto Aprobando o no Aprobando leyes Eso es Y ahí ustedes vieron Como Algunos legisladores De la Fuerza del Pueblo Del PLD Se fueron De su partido Para el PRM Inmediatamente Empezaron a aprobar Los préstamos Eso está claro ¿No? Eso está claro Entonces Lo que yo digo aquí Porque ahora La oposición Que está alegando De que fue engañada Por el PRM Para aprobar A favor de esa Modificación De esa ley Que fue engañada Lo que yo digo Pero ven acá Una ley Que viene directamente Desde el Presidente De la República Como vienen Los préstamos Porque los préstamos Vienen Por el Presidente De la República Y si ustedes Los partidos Tienen identificado De que Cuando el Presidente Manda un préstamo No, nos retiramos todos Ah, pero el Presidente Mandó esta Modificación de esta ley O esta ley Y ahí entonces Si Los partidos Dan Libero Verbrío A sus Legisladores No me creo Ese cuento No me lo creo Ahí hubo una Negociación Al punto de Fíjense esto Omar Fernández Hijo De Leonel Fernández En esa negociación De bueno Hay que aprobarle Esta ley Al Presidente Sabrá Dios Que le dieron a cambio Y sabrá Dios En que acordaron Pero se protegían Bueno A mi hijo Me lo protegen Omar Fernández Me lo protegen De que forma Me lo protegen Me tengo que proteger A Omar Fernández Para cuando esto Si esto llega A explotar Como explotó Bueno Omar Fernández No votó Omar Fernández No fue a trabajar Ese día No fue a trabajar Se asentó Si o no Verdad Tengo ese dato ahí Que Omar Fernández Se asentó Mario Herrera Me lo diste tú Se asentó Bien Oye Qué conveniente Pero más Horacio José Horacio De opción Democrática Democrática Tampoco fue Qué conveniente No fue a trabajar Ese día Uno de los diputados Que más Va a trabajar Y sabiendo Que fue Un proyecto de ley Que introdujo El Presidente De la República Sí Horacio Horacio El que se pronunció De forma muy contundente Contra Herodón Esto es más grave Que Herodón José Horacio Y tú sabes muy bien Porque tú lo has denunciado Que estás ahí Dentro de una Nido de serpientes Y víboras Ahí Y la gente Alguna gente Tiene esperanza en ti Ya yo la perdí En el momento Que anunciaste Tu alianza Con Leonel Fernández Pero qué conveniente Utiliza la misma estrategia Que Omar Fernández Tu aliado Se asentó Se asentó Eso le da Ahora Le da Según Su lógica Calidad moral Para venir a criticar La ley Porque No Yo me ausenté Ahora En las notas de prensa Cuando se Se habla Sobre eso De José Horacio De Oción Democrática Sale José Horacio No Yo no Yo no voté Por esa ley Que si yo qué Pero No dices Que no fuiste Que no es lo mismo Y Y voté En contra Que ausentarte No es lo mismo Es una posición firme Haber ido a votar Mira Para Para aclarecer El dato está dando No creas en ninguno Señores Cuando tú ves El número De votos Que aprobaron La ley O la modificación De la ley El 29 de diciembre De 2023 Tú sumas Todos los votos Que aprobaron Los sí 77 del PRM 28 del PRD 8 de la fuerza El pueblo Y 12 independientes Tú ves Una intención Generalizada De que estaban Apoyando la ley ¿Verdad? O sea Todos los sectores Estaban apoyando la ley Entonces Lo que se está criticando Ahora Algunos legisladores Es que La apoyaban No necesariamente Así la modificación Que la modificación Se metió A último minuto Y que no se leyó Íntegramente Yo vi a Pacheco Dando declaraciones De que la leyó Íntegra Pero que no fue íntegra Entonces La correlación De la aprobación Queda de la siguiente manera Los 73 7 votos Del PRM Para aprobar La ley Representan Un 62% Del total De los votos De aprobatorios De los 125 Los 28 del PLD Un 22% Los 8 de la fuerza Del pueblo Un 6% Y Los 12 Del resto De los independientes Un 10% Esa es la correlación De aprobación 62 PRM 22 PLD 6 fuerzas Del pueblo 10 El resto De los independientes Si tú sumas El porcentaje De la oposición Que aprobó La ley Te da Un 38% Y el resto El 62% Lo aportó El partido De gobierno Bien Atención Al boli Comunicador El boli El boli vota a favor El boli vota a favor Que van ahí Van ahí A obedecer Las líneas Del presidente O sea Señores Usted está en un poder En un poder Que es el primer Poder Del estado Que está ahí Para hacer equilibrio Ante el poder Del ejecutivo No para obedecer Las líneas Ni para estar cogiendo Cuartos Probando leyes Y es una total contradicción Que el boli Un comunicador Apruebe Una ley Que es cuchillo Para su propia garganta Eso Eso Y sale Todos los días Hablar El boli Es una figura Pública La gente Tiene que Reclamarle Eso No que vive De eso O sea El vive De la comunicación El boli Vive de la comunicación Y esto atenta En contra De los intereses Profesionales El boli No se moja ¿Cómo se No se moja? ¿Y sus declaraciones? No pero El paquete Está ahí El paquete Está ahí Legislando Supuestamente No pero no importa Él está en el medio Sí pero él está En el medio Mira yo te voy a decir Una vaina Oye yo no sé Pero yo te voy a decir Una vaina Yo soy de los que creo Que mi hermano Usted es legislador Hay ciertas cosas Que usted No puede hacer No puede comunicar Está ahí que Un programa Todos los días Y mierda Eso hay que revisarlo Eso hay que revisarlo Porque los legisladores Ganan muy bien Nosotros le pagamos Muy bien Para que estén En su casa Pensando en leyes Y vainas Y está fiscalizando A los partidos De gobierno Y al presidente De la república Que se creen reyes ¿Qué tiempo Le dedica el boli Por ejemplo A su función Que debe ser La función Más importante De su vida ¿Qué tiempo Le dedica Comparado al tiempo Que le dedica A su profesión De comunicador Y está todos los días Hablando por la vaina ¿Cuál es el tiempo Que le dedica? Cuando viene a ver Nosotros le estamos pagando Para que él mantenga Su plataforma Ni van a trabajar Por Dios La quinta pata Señores Yo fuera Omar Igual Me enfermara La quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Comentar Y darle a me gusta Para seguir creciendo